Reverendo señor don Antonio Pablo Jiménez Gil, vicario barroquial de esta iglesia mayor, señor hermano mayor y junta de gobierno de esta devota y venerable hermandad y esclavitud del bendito patriarca, señor San José, santos mártires, hermanos y germán de Santa Teresa de Jesús, excelentísimo señor presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta y junta de gobierno de este excelentísimo colegio, junta de gobierno de nuestra esclavitud de San José, hermanos, fieles, devotos, señores y señoras graduados sociales. Hoy nos hemos convocado en esta iglesia mayor parroquial de San Pedro y San Pablo y a las blancas un año más de nuestro patrón, el bendito patriarca, señor San José, para dar cumplimiento al compromiso que una institución tan querida por nosotros como es el excelentísimo Colegio Oficial de Graduados de Cádiz y Ceuta adquirió distinguiendo a nuestra hermandad con el título de colegiado de honor, como es la entrega anual en acto solemne a la imagen del patrón, del bastón de mando de la presidencia del Colegio de Manos del excelentísimo señor don José Blas Fernández Sánchez, para que, como santo protector, lo porte cada año en su paso y este año en el altar extraordinario que aquí preside en su casa, en nuestra iglesia mayor. Tiene la palabra el señor hermano mayor de nuestra esclavitud de San José, don Alejandro de Ibarroza. ¿Nos podemos andar? Reverendo, señor don Pablo Ibarrií, nuestro director espiritual, excelentísimo señor don José Blas Fernández Sánchez, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de la provincia de Cádiz y Ceuta, junta de gobierno del citado Colegio Profesional, junta de gobierno de la devota y venerable hermandad y espaguetud del bendito patriarca señor Juan José, santo cuartires, servando y hermano, y santa Teresa de Jesús. Hermanos todos, hemos tardado dos años en reencontrarnos. El año pasado, el 1 de mayo, estábamos todos lejos unos de otros, y lo que es de otros, lejos del santo patrón. Aún permanecíamos confinados en nuestros hogares, pidiéndole a él, eso sí, que esta terrible epidemia, como aquella de 1800, terminase pronto. Este año, el reencuentro entre todos nosotros y con él ha sido posible. Y aunque sea aún en circunstancias complicadas, hoy podemos materializar, una vez más, la entrega del bastón de mando de nuestro querido Colegio de Graduados Sociales al patrón San José. Todo un honor para nuestra hermandad, como no podía ser de otra manera. Este año, el bastón no podrá acompañar a San José por las calles de la ciudad, pero sin duda, en esta extraña y atípica jornada de su fina, San José lo va a tener a sus pies un año más. Hoy, durante todo el día, el bastón retornará a las manos del magnífico ángel dieciochesco, que ya está dispuesto para recibirnos. Queridos hermanos, queridos graduados sociales, con la ofrenda del bastón ponemos a vuestra noble profesión bajo la protección del bendito patriarca. y lo hacemos con la certeza de que vienen tiempos difíciles en que la justicia social, que enalbora el problema, va a hacer más falta que nunca. Que San José, vuestro patrono, que hoy también porta vuestra insignia de oro, os guíe en este cometido y os bendiga a todos en este año jubilar por su firma. Gracias un año más por esta ofrenda de respeto y devoción al señor San José y por acompañarnos en este día. Muchísimas gracias. A continuación, tendrá lugar el acto de entrega del bastón de mando de la presidencia de manos del excelentísimo señor don José Blas Fernández Sánchez. Previamente, nuestro vicario parroquial, el reverendo señor don Antonio Pablo Jiménez Gil, dirigirá una oración de acción de gracias. Nos ponemos en pie por todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos. Concede, Señor, a tus pies por la fuerza de tu bendición y la intercesión de San José que dispongan interiormente al bien y en el desempeño de su profesión para que poniendo a las plazas de su patrón este bastón de mando realicen todas sus obras fortalecidos y movidos por su amor. Por Jesucristo, en nuestro Señor. Amén. 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 Seguidamente, don José Blas Fernando Sánchez, como presidente del excelentísimo colegio, se dirigirá a todos los presentes. Querido director espiritual de la hermandad, hermano mayor de Juntas de Gobierno, queridos compañeros de Juntas de Gobierno del Colegio Oficial de Relaciones Sociales de Juntas de Gobierno, mis primeras palabras son, primero, de agradecimiento, porque un año más, aunque tuvimos un intervalo desgraciado en los pasados años por la pandemia, nos volvemos a reunir aquí a los pies de nuestro patrón, nuestro santo patrón, para pedirle, para arrogarle todas aquellas inquietudes y vicisitudes que pasamos en el mundo laboral, en el mundo del trabajo, y, cómo no, en el mundo de lo que practicamos en el derecho social. A nosotros, nuestro patrón siempre nos ayudó. Nuestro patrón fue el signo guión, y creo que afectadamente desde nuestro servicio de la profesión. Tener a San José por patrono es tener algo tan importante como parte nuestra vida. Es el padre de todos nosotros, pero también es el padre a la vez de una profesión que lleva en su emblema la justicia social. Yo quisiera pedirle a nuestro patrón, en nombre de nuestros representados, muchas veces que lo tenemos a diario, no solamente que se pare la pandemia que tenemos, sino que nos aleje de ella y hagamos un breve reconocimiento y largo camino de lo que ha pasado. Se nos han ido muchas personas, muchos seres queridos, santo patrón, y también se nos han ido seres queridos de nuestra profesión, por practicar la vida profesional y por haber caído inexplicablemente en esta pandemia. Pero queremos pedirle por el mundo laboral, por el mundo del trabajo. Después de estos momentos tan difíciles que estamos viviendo todavía, que estamos con las normas sanitarias para que nos hagan valer la situación en la que vivimos, tenemos que pedirle por lo que viene posteriormente. Ya nos está asomando, desgraciadamente, la crisis económica. Una crisis que se lleva a muchísimos trabajadores por delante. Una crisis que cierra muchas empresas. Y una crisis que, por culpa de todo lo ocurrido, va a dejar a muchos padres de familias y trabajadores sin un sustento diario. Nosotros lo vivimos todos los días. Estamos viviendo como la gente ya malvive, como la gente acude a los comedores pidiendo ya la comida, que nos pueden tener un sustento básico. Y cómo las personas, de alguna manera, están ya aclamando por un trabajo. Por lo tanto, nosotros que somos mediadores en el mundo laboral, queremos que nuestro patrón, San José, San José Artesano, el patrón también del trabajo, el patrón de tantísimos trabajadores, sea consciente y lo sabe perfectamente, que interceda, como decía el Papa Francisco, que interceda que este año, por todas las necesidades de la Iglesia, y la necesidad del mundo del trabajo. Por eso al santo patrón, hoy mejor que nunca, nos tenemos que ir comentando, y tenemos que pedirle, a través de su figura, de su gran figura, que significa ser padre de todos, que vele por nosotros. Que vele por los profesionales que estén trabajando en el mundo del trabajo, que somos los graduados sociales, lo que reconocemos todos los días, las vicisitudes que se pasan a los despachos, llegan a la gente que no tienen pensión, que no tienen trabajo, que la han despedido, que no le pasan a las empresas, que es decir, por dificultades económicas, que están metidas en los seres, que están metidas en los seres. Todo eso está ocurriendo todos los días. Y el santo patrón lo sabe. Lo sabe perfectamente que esto tiene que hacerse con tranquilidad y con sosiego. Porque ya sabemos poco a poco, ¿verdad?, que es un manco, que era bendita, sobre todo nosotros, para decirnos que efectivamente la cosa irá a pasar. Pero por eso yo agradezco a la hermandad que se ha acordado también de nosotros, que nos tenga presente a los pies de nuestro patrón y que nos un día nos enseñara. Si es verdad que la hermandad, tan noblemente, lleva a gala lo que significa ser la hermandad de San José, al pesar de San José, en su punto, como patrono, no es menos cierto que quitar un domingo de trabajo social. Y le dejamos la hermandad no para nada. Se mete para que él mande, para que él sepa mandar la necesidad y sepa repartir poco a poco a cada uno lo que le corresponda. A cada uno su sitio. El empleador que se va a dar trabajo, verdad, sosegadamente a la gente. Al trabajador que se va a cantar el trabajo, que se va a sustentar su familia. Al autónomo que salga delante y saca todo para adelante con todas las necesidades que se conllevan. A todo el mundo laboral, el mundo laboral que cumple, está compuesto por muchas personas. Pero sin el mundo del trabajo, no voy a existir en el mundo general, en el mundo, yo diría, plácido de la vida. Así que, santo patrón, nos encomendamos a ti y te dejamos el bastón para que tú guíes, para que tú sepas de verdad, de verdad, dar lo que le corresponda a cada uno. Dar la equidad, dar la justicia y sobre todo ampararlo. Y sobre todo el final, que cuando ayudamos a ti una simple relación de nuestro patrón, te lo encumendaremos porque sabemos que fuiste padre de lo más importante en el mundo y del infinito. Fuiste hombre humilde, hombre callado, hombre negado, hombre que supiste ocupar tu papel de padre y de esposo en aquel momento. Y hombre que muchas veces estaba mal, más que muchas veces muchas personas. Sin embargo, sabemos del papel y no nos está recordando el papá Francisco estos días atrás, el momento importante de San José. Así que San José bendito a todos los que están hacia ti, a tus pies siempre, bendícelo, acógelo y tenlo para siempre en ti. Y sobre todo, te pido por algo importante que te pedimos en los datos sociales. El bastón de mando sea para ti la guía para que conduzcas bien a las empresas, a los trabajadores, a los autónomos y a todo aquel que no tiene trabajo que es lo importante porque por desgracia estamos ya viviendo necesidades de no tener trabajo y eso es muy triste y muy duro. Y un trabajo digno es lo más importante para una persona. Así que San José te pedimos tu ayuda, te pedimos tu comprensión y te pedimos que nos bendiga para siempre. Muchas gracias. Hemos concluido este sencillo pero emotivo acto como testimonio de gratitud por su protección al bendito Patriarca San José, patrón de la ciudad de San Fernando y patrón de nuestros graduados sociales. Culminamos el acto rezando las breces al bendito Patriarca por parte del reverendo Señor don Antonio Pablo Jiménez Gil Vicario Padrecial y Director Espiritual de esta esclavitud poniéndonos en bien. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acudamos con devoción al Señor el único que puede hacernos justo y digamos desuplicante con tu justicia Señor danos vida. Con tu justicia Señor danos vida. Tu Señor que llamaste a nuestros padres en la fe para que caminasen en tu presencia con un corazón sincero haz que también nosotros con la intercesión de San José siguiendo sus huellas seamos santos ante tus ojos. Con tu justicia Señor danos vida. Tu que elegiste a San José varón justo para que cuidara de tu Hijo durante su niñez y adolescencia haz que también nosotros nos consagremos al servicio del cuerpo de Cristo sirviendo a nuestros hermanos. Con tu justicia Señor danos vida. Tu que entregaste la tierra a los hombres para que la llenaran y la sometieran con la intercesión de San José ayúdanos a trabajar con empeño en nuestro mundo pero teniendo siempre nuestros ojos puestos en tu gloria. Con tu justicia Señor danos vida. No te olvides Padre del Universo de la obra de tus manos y haz que todos los hombres mediante su trabajo honesto y por la intercesión de San José patrón de los trabajadores tengan una vida digna. Con tu justicia Señor danos vida. Y porque somos miembros de la familia de Dios nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino págase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación inhiblanos del mal nos dirigimos también a María nuestra madre con las palabras de salud de la iglesia Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto que es tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús José María os doy mi corazón y el alma mía Jesús José y María asistirme en mi última agonía Jesús José y María con vos descansa en paz el alma mía me constituye el Señor de su casa y príncipe de toda su posesión por él oh Dios que en su inefable providencia te has dictado en elegir a San José esposo de la Santísima Madre de tu Hijo y custodio de Jesús concédenos Jesús que al que veneramos como protectores de la tierra merezcamos tenerlo por intercesor en los tiempos tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén en nombre del Padre y del Hijo que es el Cristo Amén